Música Integrantes de la Coordinación Estatal de los Pueblos de Oaxaca anunciaron una movilización para el lunes 20 de marzo en el Zócalo Capitalino para mostrar su hartazgo a la pobreza y marginación en las comunidades del Estado. Para el día 20 de marzo vienen representaciones de 106 municipios, estaremos tomando el Zócalo y el andador turístico de aquí en la ciudad de Oaxaca, que también es la ciudad, con una manifestación cultural, artística, con representaciones de cada una de las comunidades. Manifestaron su preocupación por la situación económica en las regiones del Estado y que cada vez más aumenta la brecha de pobreza debido a la mala planeación y corrupción en todas las instancias de gobierno. Manteniendo es que se reactive con firmeza y con certeza la situación económica en el Estado. Vemos que está paralizado el gobierno, vemos paralizada la economía en el Estado y eso sí ya nos preocupa. De continuar con esa situación, la seguridad en el Estado nos llevaría a otras latitudes. Señalaron que el clientismo político ha lacerado la dignidad de los pueblos y ha hipotecado su futuro. Dijeron estar hartos de que se siga utilizándolos solo con fines electoreros, sin que se refleje el verdadero desarrollo en las comunidades. Traemos propuestas concretas para poder reactivar la economía. Urge, urge que el gobierno voltee hacia nuestras comunidades, ya sin tintes electoreros ni partidistas, sino que atienda verdaderamente la demanda de nuestras comunidades. En caso concreto, la rehabilitación de sus caminos, la atención a la demanda de vivienda que traemos, ya una inversión del gobierno federal, pero estamos llamando al gobierno del Estado que también lo haga. En el caso también de proyectos, tenemos ahí algunos ya desarrollados, ya validados, para poderlos implementar. Solamente es que necesitamos ver la voluntad del gobierno del Estado. Exigieron a las instancias de gobierno implementar con firmeza planes y programas de gobierno que de verdad incluían a las comunidades y se les deje de tratar con paternalismo que solo daña su futuro. Asimismo, que se atienda rápidamente y con eficiencia, sus propuestas de desarrollo y bienestar comunitario y la conformación de un fondo económico que permita potenciar el comercio y la producción alimentaria. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.